Música Señoras y señores, finalmente The Jewish has come back Arena Policio de Monterrey The Jewish is cooking baby Yeah baby Tonight, the night was fun, thanks for the Jewett Guerrero And thanks man, how many years you've been I've been a lot of years, I've been a lot of years I've been a lot of years I'm going to say, I've been a lot of years I've known a Jewett Guerrero when I was about 10 or 11 years old I've been a lot of years The WCW The WCW The WCW The Benzinc Thurbinger con Reggie Martin, Super Crazy, hasta el volador, la señora Lila Cabazos, me tocó ver cuánta historia de juventud. Oye, yo sigo teniendo 26, es lo bueno. Gracias Dios, la verdad que gracias a Dios tratando de mantenernos jóvenes porque, puta, cómo pasa el tiempo, compadre. Pasa el tiempo y cuando menos te das cuenta, ya ves a los compañeros y ya, puta madre, dices, no mames, enseña, pasa todo el tiempo, pero sabes cómo te mantienes joven, entrenando, 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 y dedicándote y, pues, te siendo fiel a Dios. Yo te he visto, eh, con Giles en Inglaterra, te he visto trabajando con Último Dragón, te vi con un campeonato de Estados Unidos, te he visto... Juventud de Rida, creo que hay una generación de los 2000 para la fecha que se ha mantenido generalmente representando a México en el extranjero. Mucha gente, creo que esa generación iba adelantada a lo que la afición veía. Todavía no había tanto internet. Tú eres una de esa generación. No sé si te consideras de esa forma. No, sí, claro. La verdad es que, imagínate, esa generación que vino después, enseguidita después de un Eddie Guerrero que todos seguimos luchando con ellos. Que luchamos con Eddie, con Chris, con Benoit, con Jericho, con Dean Malenko, con todos esos masters que para nosotros fueron la inspiración, pues, evolucionamos con ellos y después, todo lo que... todo lo que hicimos de los chicos y en el reinestad, como te dicen, con todos ellos, eh, eh... fueron que a los que inspiraron a AJ's Down, a M.S. A M.S. La Vida, a toda esa nueva generación, ¿no? Y como tú dices, en ese tiempo no había tanto internet y tantas cosas, Facebook y todo eso. Ahora sí que... que fue a la vieja escuela, pero muy orgulloso de haber sido parte de esa generación que ha inspirado a tantos jóvenes y esos jóvenes me siguen inspirando ahora a mí porque... porque si no, te quedas atrás. O sea, a ver, de todos estos viajes, ¿qué le hace falta a Juventud Guerrero para verlo más en México? Sabes, lo que más te falta es una rivalidad con alguien que sepa, que alguien que por ejemplo la rivalidad que tuve con Jericho, con Bill Kidman, con BCW, en su momento también con... hasta con... con Último Dragón, ahora hasta con el Perro Boyo, ¿no? O sea, era esa química que en cuanto luchábamos había explosión, había... había encanto, ¿no? A mí, ¿qué me gustaría? A mí. Juventud Guerrero contra Rey Misterio. Exacto. Aquí en México. Exacto. O sea, eso sería un boom para la gente. Que la gente que creció con BCW, la gente que creció con fuerza guerrera, porque todos estarán... Yo le entiendo que pasa que hay un ego enorme de parte de Rey Misterio, la verdad lo voy a decir abiertamente, que siempre los en la lengua, la verdad siempre hubo un celo... un celo profesional, que de mi parte siempre hubo una parte... yo hasta después me decían, oye, ¿qué Rey Misterio está diciendo que tú eres... porque tú estás el ojo de él? Y yo, güey, le acabo de decir... le acabo de hablar por teléfono y le dije que le fuera a peca madre, o sea, ¿por qué le dice eso de mí, no? Y siempre me quedo así como hijo de tú. Madre, cabrón, cuál es mi Dios, ¿no? Ya, ya. O sea, nosotros fuimos hermanos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí, yo no le tengo ningún coraje a nadie, a ningún luchado, porque me tengo coraje, lo que pasó, pasó por reicar aquí en tu pedo, ¿no? Yo trato de... pero sí lo tengo que decir, porque sí me... en su momento me dolió, por eso no se ha hecho esa lucha, porque sí ha habido gente que la quiere llevar, ¿me entiendes? Exacto, es lo que yo digo. Ya necesitamos unión. Exactamente, exactamente, pero pues eso es mejor decirlo, Rey Mysterio, eso es mejor que pregúntaselo a él, porque él, pues se cree, el superstar, el tono, el que no lo merece, el que te lo merece, que lo trate con, con, con alfombra de, de teléfono, oye, este, digo, al final de cuentas, no te vas a llevar nada a la tumba, ¿no? Lo que haces, en el corazón, es lo que haces en el banco de allá arriba, y al final te va a pasar el cheque y la postura, ¿no? Exactamente, regresaste desde México también. Exactamente. ¿Qué te dijo, doctor? Bueno, el hijo del amo de los ocho años. Exacto, hablando de lo que, de lo que te quería hablar, lo que más que falta es, es una rivalidad con algún, con algún luchador este, que, que me pudiera sentir todo, que, que pudiéramos desarrollar, cosas, movimientos, castigos nuevos, que fue lo que nos hizo, innovar a usted, a usted, a un servidor innovar, Entonces, es lo que yo busco, ¿no? Busco una persona con la cual me pueda ser, compatible, para poder, es que, estar más tiempo en México, porque como me hacía falta esa rivalidad, no, no estaba en triple A, tampoco estaba en mi consejo, regreso al consejo, pero como que, esporádicamente, como que siempre, mi, mi, la onda de juventud, siempre ha sido como un luchador independiente, pero en el extranjero, no, 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 en twitter, y juventud guerrera, en instagram, y que tienes un podcast también, ¿no? Ya lo estoy empezando, estoy empezando también, con mi canal de youtube, que también, este, ahí hago entrevistas, y hago un poquito de todo, ahorita vamos a entrevistar, vamos a seguir entrevistando a gente, y pues es, seguir captando gente, seguir captando nuevos fans, y no, y a la gente que ya nos conoce, pues seguir haciendo parte de este mundo, por supuesto, ¿no? Juventud guerrera, para que lo sigan en las redes sociales, este, abrazo a todos los regios.